Canteamos Maldito Jesús No me convencen, una vez más, una vez más Tendrá su mente, aquí hay presencia Levanto Mis manos Para Agradecerte He nacido fiel contigo Lo vuelo Que ha sido Bendito Jesús Si Señor Amor Amor Gracias Jesús Gracias Señor Por tu presencia Partemos Levanto Mis manos Para Agradecerte Agradecerte Bueno Que ha sido Conmigo Bendito Jesús Bendito Jesús Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús 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 Por Ayudarme Agradecerte Bendecirme Bendecirme Sí, sí, sí La desgracia Señor Él te ha bendecido Jие covid-tend au Medellín Keser Llevanto mis manos Para agradecerte Qué bueno te has sido con él Bendito Jesús Llevanto mis manos Para agradecerte Qué bueno te has sido con él Bendito Jesús Gracias que soy Gracias Jesús Por ayudarme Por vencerme Gracias Jesús Gracias Jesús Por ayudarme Por bendecirme 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 El lobo fallado El lobo fallado hermano El espuelo El espuelo Que ha bendecido Alábelo 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 El Señor El Señor está escuchando Tu oración Él está escuchando Tu oración Tu oración Tu oración Y levanta tus ojos Tu oración Tu oración Tu oración Joven señorita Alábelo 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 Entrega en sus vidas El Señor En paz Tu oración Tu oración